Bueno muchas cosas nazis que te ha salido Mira me ha salido una dinamita Me he cagado todo Una pera galactica hostia hostia Me acabo de dar cuenta que puedo volar y todo Muy buenas a todos en mi canal estamos en los lucky blacks y estamos aquí con Hoy amigos no os lo vais a creer No os lo vais a creer, nos vamos al espacio amigos con los Galactic lucky blot Mira me andas que bien Ya te sale tu primo ahí no Bueno vamos a ver Pues vamos bien Hola que es esto Porque me da una cosa que se llama rich Que coño rich No rich No rich de hola soy rico Feliz navidad No 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 Fuera 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 Vaya mierda Voy a poner dificulti cero por si acaso Porque me ha salido un guardián de estos de chufla Ya tengo una cosa patroneante Yo no tengo nada No 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 Sara no 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 Uff Se cayó Lamentable mira 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 Se abrió un boquete ahí abajo Que guapo ¿En serio? ¿A verdad? Sí, sí Oye pues aún hace pupita eh No 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 si pupis hace Mira mira Para ti Oh una pepita de oro Una pepita Oh mira me salen Me salen Me salen pachachas ¿Quieres pachachas? ¿Una pachacha? ¿Eh? ¿Quieres una pachacha? ¿Botas? ¿Qué botas? ¿Unas botas? ¿Te han salido unas botas? De estas chetas ¿Te han salido unas flores? ¿Te han salido unas flores? ¿Eh? Ah, exploit boots se llaman Exploit boots Espérate Me voy a Me voy a matar Esto No me No me Tienes el shuriken Que te reviendo No porque se gasta Tienes reviendo el shuriken Oye pero vas a toda mecha ¿Dónde vas muchacha? A toda mecha A toda mecha A toda mecha A toda mecha A ver 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 Aquí por favor Dadme algo Dadme algo bueno Ole, 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 ole Ya estaría ¿Qué es esto? ¿Qué te ha salido ya tío? ¡Ah! Muchas cosas Nazis ¿Qué te ha salido? Mira Me ha salido Una dinamita No ¡Oh no, no, no! Me ha salido Una pera galáctica Una pera galáctica ¡Hostia! ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta Que puedo volar y todo Yo también porque tengo huele Pero Sara ¿Qué te ha salido? Una chufla de esas de... Joder macho Estoy flipando ¿Por qué te sale de todo? ¿Quieres que las compartan? Hombre, yo A ver Si tú quieres yo Por mí Perfecto, eh Yo no te digo que no Vale, voy ¡Oh! ¡Esperate, espérate, espérate! Mira, 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 mira Vale, no ¡Jeje! ¡Jeje! Yo que... Espera, te voy a hacer un favor Wait ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me estás haciendo? Oye, que puedo ¡Puedo! ¡Oh! Que no se te caigan las cosas ¡Oh! Gracias, Sara De verdad Muchas gracias I love you Yo digo porque yo me paso esto Y me caí muchas veces ¿Puedo? Yo no, porque mira Mira, hola ¿Qué tal? Yo también puedo volar ¡Jeje! Ah, vale, vale ¡Yeah! ¡Wow! A la rompe, rompe Yo voy a romper lo mío Que tengo Lucky 100 ¡Hala, lo que tengo ahí! ¡Oh! Venga, venga Esto es bueno, esto es bueno Esto me gusta Esto no sé qué coño es ¿Qué es esto, tío? ¿El qué? A ver Show me ¿What? ¡Me ha puesto un creativo! ¿Qué dices? Oye, pero eso no se vale Flipo muy fuerte Eso... Eso no se vale, ¿no? No, claro que no Lo quito ¡Oh! Me pongo la PC Y me cambio el Game Mode ¡Qué fuerte! Vale, vale Tengo aquí otra cosa nice Ah, mira Mira lo que tengo aquí Espérate Sara Mira arriba ¿Qué? Ah, bueno Que estás chetada Bueno, vale Es verdad Qué bien No, en realidad Solo tengo unas botas Pero creo que soy inmune a las explosiones Joder, inmune a la muerte Bueno, en realidad La dinamita es un... Igual es un poco chuflera También te lo digo, ¿eh? No es que tenga mucho Así que digas tú Guay, ya estaría Tengo dos Galaxy Pears De estas ¿Peras Galácticas? Sí Esto... Esto son chetas Supongo Uy, un meterito ¡No! Acabo de tirar un bloque Que creo que es bueno ¿Por qué lo he tirado? Si no he mirado ni qué era A ver, ¿qué es? Sandy of Demesis ¿What? ¿Qué es esto? No sé Me ha dado un bloque Que pone que es el bloque de los dioses Nada, pues oye He abierto bloques De más 100 Me han dado una pala de oro Un hacha de oro Un cofre Una pechera que me convierte en el creativo Diez esmeraldas Unas botas de las Galaxy Boots ¿Eh? Un arco Y cuatro espadas iguales Pero las Galaxy Boots Creo que están chetadas, ¿eh? También te lo digo Oye, y lo de alrededor No lo abres, ¿no? Porque igual ya Ah, mira Tengo Me ha dado la pechera esta del creativo ¡Hoy va a este arco! ¿Qué es esto? ¡Oh! Voy a volar A ver Ahí va, Dios Exploit es worth tengo Venga, suerte Igual ¿Por qué no vuelo? Igual estoy cheto, ¿eh? Por estas botas ¿Vale? Vale, 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 Dios Que no vuelo si me he tomado una poción de huele ¿Qué coño? Me acaba de salir un mensaje ahí de ¡Ay, Dios! Te ha quedado claro Vale, a la mierda ¿Qué te ha pasado? Que me ha salido un pozo Vaya, por Dios Ya no puedo romper más mierdas Al pozo de los deseos ¡Uh, uh, uh! ¿Vale? Oye, esto no me dará Pero que chuflas esta, tío ¿Lo digo yo? Bueno Tengo dos Lucky Potions, ahora Ah, sí A falta de una ¡Oh, oh! ¡Tenete! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Venga, salí todo! ¡Ay, guau! Vaya hostia que me acaba de pegar esto Igual mis botas me hacen inmune a las explosiones Pues puede ser Porque a mí me acaba de explotar una cosa Y me ha reventado Claro Vale ¡Epa! ¿Dónde vas? Es que no me puedo morir ¡Hola! Venga, 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 venga Morsa, te voy a decir una cosa Tengo Tres stacks de 64 bloques de Lucky's ¿Qué me cuentas? ¿En serio? Y no los voy a abrir, ¿entendrías? Es que no Eh, eh, eh Luego dame Uno cada uno Y rompemos sin parar Hasta que muramos Y cuando se muera uno Se acaba, ¿vale? Vale Pero a lo puto loco, eh Ahí en plan Venga, no sé, en sé A la mierda Venga, va, 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 va Te me jodió O sea, me sale una plataforma Para romper bloques Y me sale otra encima Va, por culo Qué putada ¿En serio lo que? Vale No me tienes los orjukens, por favor Aún no Oh, otra pera ¡Adiós! Esto es la pera, eh Esto es la pera Ja, ja, xd, xd Yo qué Vale, pa un point Pero voy a hacer Vaya mierda que me está saliendo ahora, chaval Pero muy fuerte, eh Vale Yo ya he acabado estos Perdón Nada, nada Las que tú tienes ¿Ah, sí? Vale Ahora, cuando acabes estos Dame un stack Y nos ponemos a abrir sin parar Vale, espera Que estoy tirando mierda ¿Dónde estás? Arriba Mira, ahora ¿Dónde estás? Aquí arriba, xd Ja, xd Hola Ay, cómo te lo doy Vamos a la arena, ¿no? Así, mira, espérate No, no, no Que nos cargamos la arena Si ya debe estar jodida de por sí Vale, 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 vale Espérate Que tengo más mierda aquí Mira, tío Y voy a tirar spas Oye, ¿y esto qué es? Espérate Déjame pegarte un momento Espera Ahora ¿Te he hecho algo? No, ¿verdad? No Bueno, pedazo de chufla Yo creo que es por la armadura Que me está dando de todo, ¿sabes? Pues, eh Es que la armadura esta está súper cheta, eh También te lo digo Vale, a ver ¿Dónde están los...? Eh... ¿Me has dado aquí? Ah, si tengo 14 más, además Vale Venga A lo loco, chaval No, 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 no Tengo un meteoro Yo también Unas peras galácticas A mí también Yo también Las peras galácticas Me encantan tus peras Las tetas espaciales Me encantan tus peras galácticas ¡No! Espérate Joder, macho Es que me ha vuelto a salir otro de esto de... Meteorito No, del... Joder, ¿cómo se llama esto, tío? Este no te mata nunca, yo creo ¿El meteorito? No No lo sé Los spams de las mierdas Ah, no lo sé, no lo sé ¿Dices tú hasta que muera uno? ¡Ah! No, bueno No hace falta que muera, ¿sabes? Hasta que nos cansemos y ya está Vale, eh... ¿Qué te ha pasado? CPX Bueno, igual no era bueno No, si no me muero, ¿sabes? No, claro Es que somos demasiado chetos ¿Sabes? Creo que el problema... ¡Por favor! El problema creo que son las... Eh... Las pecheras Las pecheras están muy, 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 muy chetas ¿Eh? Sí Ah, muy bien Pues ya me he muerto, Morsa Ah, mira, pues... Oye, perfecto A mí me parece perfecto ¿Vale? Abro esto Otra espada de estas, Dios mío Me salió un posito ¿Te salió un posito? ¿Qué es esto? Vale, pues tiro mis blackies al suelo, eh Vale, vale, vale No, yo estoy abriendo esto Y... Creo que cuando habrá... Acabe de abrir esto Le doy ya Directamente porque si no Me puedo pasar aquí tres meses abriendo, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué es esto? Espérate Voy a tirar esto Galaxy Sword Esa la tienes ¡Gané! ¡Uy! ¡Gané! ¡Bien! ¿Tienes la Galaxy Sword? Oye, la arena está toda destruida Oye, ¿por qué? Espérate, espérate Que algo ha pasado aquí ¿Qué ha pasado aquí? Voy a poner un difficulty cero, ¿vale? Vale ¿Por qué no puedo volar ahora y antes sí? Yo tampoco puedo, tío ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé Algo... Yo me he puesto algo de armadura Y he dejado de dejarme volar Y después ya no me dejó más nunca Pues no entendí Bueno, voy contigo A chuparla Estoy haciendo la arena porque... ¡Ale! Gracias Vale, sí Creo que... Voy a cortar un momento, amigos Y vamos a hacer la arena Vamos a repararla Porque como podéis apreciar No sabemos por qué Se destruye Así que... Pues eso Pues ya está, Manigus Ya lo hemos colocado así Pollastres Perdón Pollastres, pollastres Últimamente Vale Vale, pues nos empezamos a... Equipar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Voy a tomar una perra galáctica No me voy a tomar de todo Porque tengo... Una perra galáctica Madre mía Es todo lo que tengo Madre mía Madre mía Porque a veces se me acaba, ¿eh? Vaya, por Dios Me sabe súper mal Madre mía de mi vida Pero... 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 What the fuck, gente? What the fuck, gente? Vale Eh... ¿Dónde está mi espada? Bueno, tengo esto Tengo esto Eh... Vale, pues... Whatever you want Tres Dos Uno Ya What? ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¿Que te mato? ¿Que me matas el arco? ¿Ese es Dios o qué? Ah, sí Sí, sí Toma Dios Oye, pero... ¿No te he dado? ¡Ay! Oye, y mi... ¿Al aquí poncho no te he dado? ¿Cómo va el tema? No, no me has dado Joder Pero sí, no te... No te voy a matar en la vida, chaval Estamos demasiado OP Bueno, pues igual Tú no estás tan OP ¿Cómo te he matado? ¿Cómo coño me ha matado? Pero sí Tenía dos Lucky Potions Tenía la pera galáctica Tenía el otro galáctico Y yo solo tengo una pera galáctica Y te he matado con la misma espada que tú a mí Pero que no tiene putos... O sea, vente aquí Voy, 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 voy Me ha dicho que estamos putos rotos O sea, mira Que no tiene putos sentido No, sí, claro Ahora me vas a matar, claro Pero, pero no tiene sentido Estoy flipando mucho Tómate una pera galáctica, a ver Si yo tenía peras galácticas Espérate Pégame con esa espada que te he pegado yo, tío No, pero si te he pegado con ella también, eh Y no te he hecho nada Pero no haces nada Yo solo tengo pera galáctica Bueno, lo que pasa es que tú tienes unas botas chetísimas A ver, pégame ahora Y los pantalones Nada, tío Los pantacas De puta madre los pantacas, chaval Madre Es que los pantalones son Dios Bueno, chicos A ver, no pasa nada O sea, pero lo que me ha chocado Ha sido que me has matado de una hostia Sí, 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 sí Que tenía cinco barras de vida, ¿sabes? Y me has matado de una hostia Pero flipa Los pantalones, eh Estoy flipando muchísimo Bueno, chicos Pues, ah, mira Y ahora me he dejado volar otra vez Bueno, estoy flipando Bueno, pues es lo que hay, chicos Hemos perdido Sara estaba hiper cheta Yo pensaba que yo también Pero va a ser que no tanto O sea, estaba cheta, ¿no? Tenía unos pantalones Y ya estaría Los pantalones eran Jesucristo O sea, estoy flipando muchísimo Pero bueno Es que no entendía nada, claro Vale Espero que os haya gustado Si os ha gustado, joder Dejar un buen like, ¿vale? Para seguir trayendo Y seguir probando nuevos Lucky Blows Y todo eso Y nada más Nos vemos Y en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!